¿Qué tal? Para los amigos de Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos, le cuento que el jueves 25 de septiembre, si Dios quiere, vamos a estar en Gualeguay dando una charla abierta y gratuita de seguridad. Y al día siguiente estaremos en Victoria, el viernes 26 en Victoria, a las 8 en punto de la noche, una charla abierta de seguridad. A los amigos de Entre Ríos y de la zona, los estamos invitando.